Música Bueno, muy bien, vamos a presentar ante la ciudadanía y a los medios de comunicación que más bonita, con el medio de la alcaldía distrital, a San Juan Blanco, para compartir con ustedes el cierre y liquidación del Fondo Cuento, que era la entidad que lideraba la liquidación de otras 15 entidades que venían en esta situación de tiempo atrás. Desde que iniciamos el gobierno, una de las preocupaciones centrales fue cómo íbamos a resolver parte del endeudamiento en el que se encontraba la ciudad y parte de ellos esa deuda estaba representada en pasivos amparados por la ley 550 por casi 49 mil millones de pesos, de cerca de 216 mil millones, formaron las distintas reestructuraciones de la ley 550 y al hacer la cancelación de esta deuda salimos de la ley de quiebra, de la 550, pero quedaba otro frente de pasivo fondo cuenta fue uno de estos, porque al que había unos recursos en la propia ley 550, otros tantos estaban por fuera. Lo propio ocurría con deudas del sector de la salud, del sector de educación, del sector educativo, con sentencias de carácter judicial, que integraba la composición de los cinco frente a componentes más representativos de la deuda del distrito. A saber, repite, ley 550, entidades de liquidación agrobaja en fondo cuenta, pasivos del sector educativo, pasivos del sector de la salud y sentencias judiciales que venían vendiendo el área jurídica de la alcaldía. Bueno, avanzado en el saneamiento de la deuda parada en la ley 550 y parte de los pasivos que lideraba fondo cuenta, se encontraban allí y otros tantos por fuera. el gerente luego de ordenar los archivos que encontramos en un proceso bastante deplorable, sin organización archivística adecuada, la mayor parte de los expedientes que ahí se encontraban, para que ustedes vieran con alguna evidencia gráfica y en otro momento se han compartido, el monto de lo calculado por la gerencia, por el gerente de los reglados fue de cerca de 37 mil millones. Finalmente, luego de ir depurando la cartera, esta se logró reducir a 14 mil 900 millones de pesos, más o menos, sin contar con las propias deudas que arrastraba el fondo que estaba en liquidar las entidades. Aquí también comentaron, casi que como una anécdota, que este fondo tuvo que liquidar otro fondo creado para poder liquidar las entidades en liquidación como una especie de no, sí, es una paradoja, pero finalmente se pudo hacer. Las entidades que estuvieron sometidas a este proceso fueron en Comarta, ustedes saben que eso va a funcionar en 1982 y entre liquidación en 1989. Las empresas públicas municipales que fueron creadas en 1967 y pasaron a liquidarse en 1992. Tenían 25 años de vida y 20 años en proceso de liquidación. Duval, Instituto Digital de Desarrollo Urbano y Valorización, que fue creada en 1989 y entró en proceso de liquidación en el 2001. Una corporación vialterna creada en 1998 y entró en liquidación en 2001 por CEPA, que es una corporación para erradicar la pobreza absoluta creada en 1995 y se liquida en el 2001 y dice su liquidación. La Caja Distrital de Previsión Social creada en 1977 y se liquida en el año 2001. 24 años de vida y 11 años en proceso de liquidación. De manera que al llegar al 2001 eran 6 las empresas que estaban en proceso de liquidación y el distrito ahí creó el fondo común de pasivos en el 2001 para esa liquidación. Lo paradójico fue que del 2001 al 2011 12 ingresos en este gobierno no se avanzó de forma sustancial. El IDFD es liquidado en el 2004 en Tursa igualmente DAE Indistral Corpocentro Indizar el DAS Departamento Administrativo de Salud Distrital el fondo de pensiones además del fondo de pacientes. Como ven ustedes 15 entidades el propio fondo cuenta 16 Reconocer el trabajo que ha hecho el doctor Jorge Duelo y su equipo se organizó el componente documental que es la herramienta clave para poder avanzar y obviamente con la voluntad política que ha tenido este gobierno de ir saneando cada uno de los pasivos que es la decisión que hemos tenido y ir transfiriendo los recursos para que se pueda hacer recientemente transferimos cerca de 2 mil 200 millones de pesos para la liquidación del propio fondo que obviamente tenía también parte de pasivos de los funcionarios que estuvieron trabajando allí por tanto tiempo y ya habíamos transferido más de 14 mil millones es decir hemos llegado a una transferencia hacia el fondo de 14 mil 900 millones aproximadamente lo que suma el valor total de los pasivos que finalmente representaban estas entidades que afortunadamente se logró liquidar como se había anunciado en primera etapa este año larguito y luego este desde el fondo luego de superar algunos escollos en la aprobación de las facultades del consejo distrital solamente hasta cuando el consejo dio facultades porque el proyecto ya había tenido desafortunado un desafortunado trámite en la corporación en dos ocasiones finalmente pues se logró sacar adelante el proyecto y bueno hoy podemos decir con satisfacción que está acta la número 2 consolida la liquidación de este fondo donde dicho sea el paso también ahorita vamos a lograr verlo en un video pasan a la ciudad una serie de activos que le pertenecían pero que algunos recuerden ustedes estaban hasta el mismo unirio el antiguo terminal de transporte hacía parte de una sociedad que crearon y que prácticamente ese predio ya estaba burlado como patrimonio del distrito el teatro Santa Marta es otro de los inmuebles que hacían parte de Corpo Centro igual que el antiguo terminal de transporte ya que finalmente por vía jurídica y por vía publiciva recuperamos además de 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 recuperar el patrimonio mismo que se ha entregado el ministerio de comercio y turismo y que en un convenio con el de cultura debe empezar el proceso de recuperación ya con la licencia firmada y con el anuncio que me ha compartido la viceministra de turismo confiamos en que ahora sí diríamos que casi que la quinta es la vencida pero el teatro debe empezar su intervención en el mes de noviembre o inclusive en octubre vamos a ver pero esto es algo positivo igualmente hay una serie de activos que pasan a la ciudad que están entregados en esta figura improcedente a nuestro juicio a Metro Agua a través de la figura de arrendamientos pero que son activos de la ciudad de Santa Marta propiedad de en este caso las empresas públicas municipales y de Pomarta particularmente y que son activos que al término de el contrato con Metro Agua que nosotros también ustedes hemos demandado por vía de acción popular esperamos pues se le devuelva a la ciudad toda esa infraestructura que ahora está entregada a el operador el concesionario bien adicionalmente entonces vamos a recibir de fondo cuenta entidad de liquidación en calidad de entidad liquidadora de Corpo Centro transfiere a título gratuito algunos bienes nuevos particularmente de la antigua terminal de transporte tiene una valor de 17 16 mil millones de pesos es un antiguo que hoy tiene la ciudad ahí se han estado recibiendo propuestas para lo que en su momento anunciamos la construcción de un centro administrativo distrital que pueda ser o albergar a la alcaldía distrital y sus dispersas dependencias que hoy están ubicadas en distintos sitios de la ciudad el consejo la contraloría y la personería adicionalmente también un centro de emprendimiento para promover el empleo sobre todo en las personas jóvenes es un poco el proyecto que estamos trabajando cuando finalmente tomamos la decisión de no vender ese activo ustedes recordarán bueno no siendo más registrar con mucha satisfacción en este logro del gobierno distrital es una evidencia también de cómo Santa Marta está cambiando porque duramos dos décadas para liquidar 16 entidades algunas es la parada yo creo que pocas ciudades del mundo se pueden dar el lujo de decir que duraron en funcionamiento menos que en proceso de liquidación algo así como si uno apenas vive 10 o 20 años pero dura en estado comatoso 30 esperando que lo desconecten algún día es increíble ¿no? aquí batimos récord en esa historia que hay que darle vuelta a esa página pero también hemos batido récord de cómo se puede lograr si en este caso hay una cosa que llaman voluntad política el que se lo que ha ido en este gobierno voluntad para hacer las cosas entonces si tenemos voluntad si tenemos decisión se pueden orientar los recursos si tenemos voluntad se ubica funcionario idóneo con su equipo para hacer el trabajo y si se siente respaldado van hacia adelante porque también ha habido una batalla jurídica ustedes recuerden ha sido sencillo varias órdenes en su principio en un principio en este proceso de arresto contra el gerente alcalde fueron expedidas precisamente órdenes de arresto porque nos obligábamos a pagar lo que era impagable lo que era ilegal pagar ¿cierto? a pesar de que algunas personas insistían en que se pagara lo que en algunas circunstancias se había reconocido se había pagado pero esto es muy importante cuidar este esto que es propiedad pública un bien público que es el acervo documental porque ahí es donde está también la posibilidad de hacer una adecuada defensa porque si quedan de 500 casi 500 procesos 580 que accionaron en contra de las distintas entidades reclamaciones de carácter laborales prestacionales pensionales etcétera bueno y alguna serie de deudas que de pronto existían por bien en los servicios que le hubieran suministrado a otra entidad esto se ha reducido básicamente a 22 demandas que siguen en curso y que representan más o menos unas reclamaciones del orden de los 2.000 1.700 millones más o menos que esperamos porque hasta la fecha ha sido así que el distrito pueda salir digamosle victorioso en la defensa de estos intereses sin apro de los intereses del distrito sin apropiar absolutamente a nadie pero obviamente se espera que las razones de derecho que se han inscribido por parte del fondo y ahora del distrito que es el que asume estos procesos en la medida en que queda liquidado el fondo aunque bien sabés que por norma el gerente tiene que seguir custodiando el archivo y atendiendo los procesos judiciales para que no quede solo el alcalde en esto entonces ahí quedamos por lo menos defendiendo los intereses de la ciudad 5 años para que esto cierre bien porque lo que hemos querido es generarle economía a la ciudad porque hay inversiones sociales ahora por eso porque si no se sanean los pasivos no se pueden hacer inversiones y lo propio en próximos días este jueves vamos a convocar en este mismo recinto a los prestadores de salud a los señores periodistas para que como lo hemos hecho por educación o como lo estamos haciendo hoy con fondo cuenta demos cuenta también del pago de deudas de casi 15 mil millones de pesos que vamos a cancelar en esta semana alrededor esperamos poderlo consolidar en esta semana cerca de 15 mil millones a casi 50 prestadores después de haberlo auditado con mucho rigor por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda lo queremos hacer también de cara a toda la comunidad dicho sea de paso de ser otro frente de deuda que tenía una serie de reclamaciones que encontramos no fundadas no documentadas no soportadas no ciertas no exigibles y por tanto no pagables en algunos casos ahí estamos terminando de consolidar la deuda secretaria pero según la Secretaría de Salud fueron casi 20 mil millones de pesos que no había soporte de ninguna naturaleza por que cancelarlos y sin embargo pues estaban en principio buscando que se fuera y que se reconociera de esta manera en la medida en que vamos pudiendo ir atendiendo cada uno de los frentes de deudas de la ciudad ley 550 entidad de liquidación deudas por el sector salud deudas del sector educativo o sentencias judiciales que podemos liberar recursos para poder hacer inversión social por eso también en materia financiera y aquí en el sector de fondos cuentas Santa Marta está cambiando muchas gracias reconocimiento al trabajo del equipo de fondos cuentas que les doy la gracia y la razón en el caso de fondos cuentas de 30 pasaron a 8 nosotros terminamos el 31 de diciembre y quedamos cesando ya el equipo de fondos cuentas no se terminó la tarea queda cesando de forma anticipada bueno pero esa es la misión al final a eso llegamos a trabajar por cierto tiempo y con unas metas cumplida la meta pues este equipo se libera veremos a ver si nos pueden seguir apoyando en estos 3 meses que nos quedan en algunas otras áreas de trabajo muchas gracias a todos por venir nos invitamos a ver el video y ahorita le daremos la palabra a todos aplausos Gracias.